Atención Florencia, la oficina del CISBEN anunció que desde hoy martes 3 de septiembre se reanudó la atención al público en su horario habitual. La plataforma ya se encuentra en funcionamiento. Queremos informarles que a partir de hoy, 3 de septiembre de 2024, a las 7 de la mañana, las oficinas del CISBEN, de la Administración Municipal, retoman labores, teniendo en cuenta la suspensión que hubo con deletriz del Departamento Nacional de Depresión de Nación con el objetivo de actualizar tecnológicamente lo que conocemos como la plataforma CISBEN App. Entonces, informarles que ya se pueden acercar a hacer todos los trámites que ustedes requieran, actualizaciones, solicitudes de encuesta y demás que estamos presos para atendernos. Queremos recordarle a todos los ciudadanos de Florencia que las oficinas de CISBEN se encuentran ubicadas en el Palacio del Edificio Puri Playa y con mucho gusto estaremos aquí presos para atendernos a todos y cada uno de ustedes.